Vamos a ver, Cata, vamos a ver. No puedes coger y venir un día y decidir, porque el sitio es una maravilla, que darte a vivir. Patricia tiene mucha bondad, se nota, y evidentemente no te ha echado, pero te mereces que te echen. Tú ya sabes que a mí si me gusta un sitio, yo me siento como en casa. A nosotros nos parece muy bien, Cata, que te sientas como en casa, pero lo que tienes que hacer es ya dejar de estar aquí viviendo y te tienes que marchar. Pero es que esto está tan rico, este desayuno, tú mira qué desayuno me han puesto. Sí, pues ven a desayunar, Cata, ven a desayunar, pero no te puedes quedar aquí a dormir, no puede ser que tengan que marcharte dejándote dentro. Yo entiendo que esté muy rico el jamón ibérico que te ponemos, con el tomate emulsionado, el pan de aceituna que tostamos aquí, tu zumito de naranja. Y lo bien que me atendéis, y todo rapidito. Yo sé que este sitio es muy acogedor, que te encanta muchísimo. Mira, si me echas que me rinconcito, aquí me pones una cortina y yo... Patricia, te estaba escuchando qué más cosas tenéis, porque has dicho... El café, tenemos un café muy bueno. Arabiga, 100% Arabiga. Efectivamente, claro, te lo sabes todo, te lo sabes todo. Hombre, claro. Es ecológico. ¿Qué más tenemos por aquí? Con un croissant que me han puesto, que recién he hecho recetito de por la mañana. Oye, que cómodo es que está aquí, ¿no? De hecho, el croissant horneamos aquí, ya lo sabes, que casi te falta hornearle a ti. Si es con lo que me despierto. Con el olor del croissant, ¿verdad? Y luego te gusta mucho, ya cada día te sabes el... El menú. Sí. Hombre, claro. Sí, bueno, hoy no sé lo que toca, ¿eh? Todavía no he subido. Voy a ir a subir a darme los minas ahora. Pero hoy en croissant, ¿qué te lo has tomado? ¿De nocilla casera que preparamos aquí o de melada casera? Efectivamente. No, hoy era el de nocilla. Hoy era el de nocilla. Hoy estaba goloso. Hoy estaba goloso. Bueno, pero cuéntale, Hernández, ¿desde cuándo estáis aquí? Porque yo no lo había descubierto, por eso me he venido aquí. Pues llevamos dos meses. Fíjate. Llevamos dos meses. Y fíjate, desde el primer momento que viniste, te encantó y te has quedado aquí a vivir. Efectivamente, yo llevo aquí tres semanas ya. Llevamos dos meses y estamos en... De todas maneras, según lo que estoy escuchando, me está dando un poco de envidia aquí, Cata. Venga, anda, prueba, prueba. No, no, no. Pruébalo. Bueno, claro, es que encima el lugar es ideal porque vendrá muchísima gente porque nos encontramos entre la Plaza Mayor y la Plaza España, ¿no? Eso es, en la calle Teresa Gil. De Valladolid. Número 25 de Valladolid. Es que me pilla a tiro de piedra de todos los lados. No, no, ya, pero que no es tu casa. Oye, pero una cosa, quedarse aquí es opcional. No, no es opcional. Yo creo, Cata, que puedes venir tantas veces que quieras que vas a estar súper bien en nuestro local, ya lo sabes. Pero yo creo que es el momento de que te tengas que dejar todas tus cosas y llevarlas a tu casa. Voy a recoger las... Cuidado, no me las arrugues. No, perdón. Por cierto, gracias por la plancha antes, ¿eh? De nada. Es que me han dejado hasta la plancha. No se te olvide llevarte el neceser también. Es muy bonito, tienes aquí todo, pero creo que ya es el momento de recoger. No, 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 porque además te voy a darme los dientes todavía. Ah, bueno. Ya sabes dónde está el cuarto de bañar, ¿verdad? Sí, claro, arriba, precioso. ¿Decidiste este ambiente y no el otro por algún motivo? Es que yo me sentí aquí de primeras en este rinconcito y me hice una foto y todo lo subí a redes porque dije, mira, esto, Cata, esto sí que es pensar sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!